¡Buenos días a todos aquí Nadine! Y pues, hablemos un poco de Jaime de Puebla Eh... A ver, esto abarca hasta el capítulo 42 Capítulo que sencillamente me ha destrozado por dentro Todo, literalmente todo Vamos a hablar ya de ese capítulo en esa parte Que sí, que lo que he visto hasta ahí también es increíble, la pelea contra Zendo, este pues la masacre al quinto lugar todo lo que es Date, lo que se viene, todo eso fantástico 10 de 10 Pero el capítulo 42, weón No tienes madre, casi lloro a mares, estaba ahí apretando todo lo que tenía por apretar Para no llorar, weón Me vistes en casi todos mis puntos débiles, solo faltaba poner un perrito y ya eran todos mis puntos débiles para hacerme llorar viendo una serie Literalmente, así que nada más, no les quito más tiempo Si quieren venir a ver Jaime no hay poco enmigo Cuento con Hell's Paradise, lo veo lunes, mércoles y viernes a las 7 de la noche, hora peruana El link del morado, junto con mis otras redes están abajo en la descripción Y que pues, me encantaría llegar a los mil suscriptores antes de fin de año Cuando estoy haciendo este video estamos en 890 y algo Espero que cuando suba ya deberías poder estar por mínimamente en 900 Y una suscripción es gratis Y me encantaría que te suscribieses Para ti es un botón, para mí es literalmente ser mi vida Ahora sí, sin nada más que hacer ¡Empecemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pelea contra Sendo La paliza que le meten al quinto lugar Todo lo que necesite Y sencillamente Pues en este video Al final incluso le voy a dedicar toda una parte al capítulo 42 Porque es especial Es sencillamente arte Es cine, lo que quieras Sencillamente Me encantó Pero vamos a dejar Y voy a intentar no ¿Cómo se dice esto? No llamarlo No mencionarlo siempre Porque sencillamente Podría hacerlo durante todo el video Pero no creo que sea mucho la idea El punto es que Pues estos capítulos me han gustado Muy aparte de La paliza Terminales La pelea contra Sendo Y todo lo demás Ha habido varias cosas Lo de Miata Se me ha presentado bastante bien El rumbo que tomará la serie Ahorita En el corto plazo Lo cual está muy bien De la siguiente saga Todo eso Estuvo increíble De hecho hay demasiadas cosas De las que voy a hablar Y espero que me quepa todo O me quepa todo En 30 minutos O si no se va a hacer un video Re largo Así que pues No voy a alargar más esto Quiero dividir esto En lo que es Primero la pelea contra Sendo Date La paliza Que le dan al quinto puesto Miata El capítulo 42 Y pues Lo que creo que va a terminar pasando O lo que me han planteado De cara a un futuro Con esos 6 puntos 6 carajo Y solo he visto 9 capítulos Con esos 6 puntos Empecemos A ver La pelea Que hubo contra Sendo Sin ninguna duda Es la mejor pelea Hasta el momento Ya lo dije en el video pasado Cada pelea Me va pareciendo Mejor a la anterior Y si Digo pelea Este Aquí no estoy metiendo La basaca Que le metieron al quinto lugar Ni muchísimo menos Así que Hay bastantes peleas Que se vienen Bastante Ánimo Bastantes fuerzas Y la de Sendo Podría quedarse Este Algo normal Cuando sencillamente Es una peleaza Al momento que estoy grabando esto No sé cómo va a terminar Siendo toda la situación Pero la pelea me encantó La situación En la que ambos son fajadores Personas que sencillamente Pelean a corta distancia Que aquí Sendo En ningún momento Infravalor Ahí Bo Está dando todo lo de sí Y Bo resiste Pero a lo mismo tiempo No puede Intenta Dar Todo lo que puede Todo lo que tiene En esta pelea Fue sencillamente Majestuoso Esa es la palabra Fue majestuoso En todo el aspecto De la palabra Ver cómo toda esta situación Se terminó dando Cómo es que Pues Sendo Tenía su propia estrategia Este Hipo también Pero llegados a un punto Y esta fue la parte Que más me encantó De aquí en adelante Yo estaba extasiado Que llegados a un punto En la En la pelea Pues sencillamente Ambos Tanto Hipo Como Este Sendo Dijeron pues A la verga La estrategia A la verga Todo Estaban demasiado Igualados Y sencillamente Se dedicaron A dar Putazos Uno tras otro Uno tras otro Recibiéndolos Ya dejaron De lado Como dije La estrategia La defensa Fue Pelea A puñetazo Limpio En todo momento Hasta que Pues en un momento Hipo Parece caer Sin embargo Aprovecha Para darle El putazo Definitivo A Sendo Pero Sendo Con ese espíritu De lucha Que tiene El desgraciado No se rinde Y comienza A machacar A Hipo En ese momento Ya se siente Que se perdió Por completo O al menos Eso es lo que yo pensé Que aquí ya Era una total F Que ya no se iba a poder ganar Sendo estaba desgraciado Hipo tuvo que recurrir De nuevo a la defensa Regresar a la defensa Porque sencillamente No podía Hacer nada más Si seguía recibiendo golpes Iba a terminar De este Completamente Desangrado Iba a terminar en el hospital Y Sendo Atacaba Y atacaba Y atacaba Y atacaba Y tocó la campana Y el desgraciado No paraba Y yo estaba diciendo Eso es falta No jodas Que Hipo va a ganar Por falta Que no ha escuchado La campana Bueno al final No pasó Pero estaba con Esos sentimientos Encima carajo Y al final Cuando se paran A Sendo Este El tipo llega A su A su Este A su esquina Hipo está Definitivamente Desmadrado Es como que Le das un putazo más Un Un jab más Y se acabó Se acabó para Hipo Hasta aquí Quedó Y pues Ya está Sencillamente ya está Pero no Este Sendo Había sido noqueado Con el último putazo Que le dio Hipo Y sencillamente Se quedó parado Viejo Pareció el Rock Lee Adán Todo este tipo de personajes Shirohige Que me encantan Cuando caen parados Pero este de acá No solo quedó parado Sino que quedó parado Y aún dando hostias Inconsciente Buón Este es un nuevo nivel Es majestuoso Solo se lo había visto Adán De Shumatsu Y es un personajazo Y aquí también El tipo No paró Inconsciente Pero no paró Hasta Que Sonó la campana Sendo se ganó Por completo Mis respetos Y es que Hipo Ganó por los pelos Porque él ya estaba Tambaleándose Yéndose Al encuentro Pero Sendo Ya estaba noqueado No se pudo parar No se pudo hacer nada Aquí Hipo Ganó por resistencia Creo que por nada más En fuerza eran iguales En estilo de pelea Eran iguales En potencia Eran iguales Sendo era simplemente Alguien con No se si decir más experiencia Pero Podía sacar mejor provecho A sus fortalezas Que Hipo Creo que eso es lo que Da ventaja A Sendo Mientras que Hipo En lo que es Contundencia Tal vez no fuerza Pero contundencia De los golpes Que te da un putazo En el momento exacto En el lugar exacto Es el más Este Era su punto fuerte Y eso fue lo que pasó Aunque Sendo Sabía dónde golpear Qué hacer Hipo simplemente Le dio un golpe Contundente Y lo dejó noqueado Y no se si Tomás Aún así Fue una pelea Demasiado pareja Demasiado perfecta Aquí en palabras No lo puedo Expresar Todo lo que siento Y sencillamente Ver a Sendo derrotado Ver que todos Sencillamente Que lo admiraban Aún saben Que dio lo mejor Que se dice Dio la mejor pelea Que pudo haber dado Y están felices Pero al mismo tiempo Dicen que se pare Y que siga Siga adelante Porque esto de acá No es más Que solo empezar Esto no ha sido más Que solo ir empezando Sencillamente fue Lo que más Me enamoró De toda la situación Viva Sendo Viva todo La pelea Magnífica Quiero volverlo a ver Si No lo voy a ver En este torneo Soy consciente Pero quiero verlo Quiero volver a verlo Lo más pronto posible Junto con la mayoría De enemigos Si pues sinceramente Pero espero que Al menos con Sendo Si se me Se me cumpla Y si vuelva a aparecer Carajo En lo que respecta A Date Sencillamente No sé cómo explicarlo Me encantó Es esta clase De maestro De entidad No lo sé Cómo llamarlo Este Voy a poner nombres Así Este Yamamoto En Bleach Shirohi En One Piece El maestro Roshi En Dragon Ball No maestros Pero si esta entidad Sabia Más anciana Que es Ultrapoderosa Algo así lo veo Espero no haber patinado O haber dicho Algo que Controversial Pero sencillamente Es eso Es el máximo Exponente del boxeo En el peso pluma Que es Hippo Que está completamente Invicto Todo el mundo lo ama Y de hecho El asunto Y la situación Que Takamura Lo llame Anciano Creo que Fue lo que hizo Que mi mente Hice ese click En todo este aspecto Y que Dejese Ah si Este tipo De ancianos Blah blah Pero aún así Date no Y se diferencia De los ejemplos Que he dado En el sencillamente O creo yo Que si se va a enfrentar A Hippo O sea Vamos a ver Un Date versus Hippo Muy cercano Pero dejando eso De lado Que ahorita lo comento El desgraciado Me ha caído De vacío bien Tiene carisma Es amiguero Quiere que los demás Progresen Es esa clase De figura Que sabe que Su fin Está cerca Que sabe que El mundo del boxeo Tiene un límite de edad El está muy cerca De ese límite de edad Y pues Una vez que llegue Ya valió Pero no quiere dejar Este No es una persona arrogante No quiere decir Ok yo me retiro Como el maldito invicto Blah 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 No El tipo quiere Crear Nuevas brotes Que cuando el se retire Pues estos florezcan Tengan una mayor vida Que ellos Y lleguen más lejos Que ellos Creo yo El obviamente Quiere llegar lejos Pero también tienes Esa sensación De querer cuidar Por las nuevas generaciones Pero al mismo tiempo No se quiere dejar Vencer por estas Es decir Está muy bien Que tú busques Su camino Te voy a apoyar Como lo hizo Con el quinto puesto Pero llegados a un punto En el que sencillamente Hay un conteniente Que en verdad Le puede pelear El título No como el desgraciado Que vimos en una pelea De exhibición Que literalmente Lo one shoteó No Alguien que sencillamente Si le puede pelear El título Se ve en su rostro Un espíritu de lucha Que no te quieres Ni dos Como dijo Como dijo Este tipo Va a estar demasiado roto Y enfrentarlo No va a ser gratuito Ni nada fácil En lo absoluto El desgraciado Va a tener Todas las de Las de ganar Público Sensaciones Todo Pero sencillamente Vamos a tener que ganar Porque yo creo Que vamos a ganar O no Y es que Sencillamente Como han planteado Todo esto Parece que De este arco Ya vemos Le arco La última pelea No va a ser la final De ese campeonato Sino la pelea Contra Date Ya que en el torneo Que estamos El ganador Tiene derecho De pelear Contra Date Entonces Hippo creo que Si va a ganar Y se va a enfrentar Contra Date Al hacer esto Date va a ganar Y de hecho Se nos explicó Muy bien Que Date Antes de conocer A Hippo Tenía muy Claro De renunciar A su título De pues Campeón De Japón E irse Al Este A competir En el rango Internacional Para llegar a ser El campeón Del mundo Cosa que me parece Muy bien Y creo que va a pasar Algo así Es decir Va a vencer a Hippo Hippo no va a quedarse Con el primer puesto Se va a quedar Con el segundo Con el segundo lugar De la ranking Este Date Se va a retirar Bueno Se va a retirar No Se va a dejar Este El título De primer puesto Y pues Se va a ir A competir En el rango Internacional Y pues Va a tener que pelear Contra el tercer puesto Y sencillamente Se quedará Como un campeón De Japón No tengo pruebas Pero tampoco duda Siendo que En este En este arco Si o si Hippo se queda Como campeón De Japón Ya sea Como digo Este Como estoy diciendo O que Benzadate Cosa que no creo Sinceramente Su Tiramisu Era Tiramisu Este Es muy potente Dar Directo Al corazón Y sencillamente Te dejan Aquí a Hippo Aunque lo había Vivido Porque eso es otra cosa Que no he comentado Que como digo Date Quiere tanto A las nuevas generaciones Que invitó a Hippo A su propio Gimnasio Para enseñarle Un par de cosas Y pues si El sacó un beneficio De que Ah que Quería ver Y quería probar Todo esto Antes de su pelea Pero también le sirvió A Hippo Este Ojo por ojo Yo te ayudo Tú me ayudas Es así Es sencillo La vida a veces Este es Es así Pero sencillamente Creo yo Que es más probable Y esa es mi teoría Hippo va a perder Contra Date Como estoy diciendo Date se va a ir Al ranking internacional Hippo va a ganar En el puesto Del campeón De Japón Ganándoselo Al tercer lugar No sé Quién será Se nos presentará En ese momento Y Date Ya en el ranking Internacional Va a perder Va a perder Horriblemente Una derrota Tipo el padre de Miata Que lo va a tener Que jubilar De una Y sencillamente Hasta aquí El campeón invicto Date esa figura Tan Y no ha sido gratuito Que lo haya comparado Con estos personajes Al principio de esta parte Porque O algo que caracterice A estos personajes De ancianos Por así decirlo Es que todos terminan Perdiendo Muriendo Y desarrollando El mundo Como mínimo Al personaje también Al protagonista En este caso Creo yo Que lo que hará La derrota De Date Es sencillamente Comenzar O empezar Las bases De la enemistad De Ippo Con el personaje Que lo venza Y que lo jubile Creo yo Que este personaje O va a ser El campeón mundial O va a llegar A ser el campeón mundial Que va a ser Como esta especie De Final Boss Yo estoy hablando De Final Boss Cuando el manga Este por el capítulo 1400 Y contando Pero Este es mi video Quiero dar mis impresiones Y eso es lo que estoy pensando A día de hoy Pero básicamente Creo que Este personaje Lo va a vencer Para llegar A ser el campeón mundial E Ippo va a tener que Superar Y llegar hasta este punto No creo que Necesariamente En el momento En que venza Date Será el campeón Pero si Llegar a ser campeón Antes que Ippo Ippo va a tener que Pelear contra él Para llegar A ser el título Y sencillamente Tomar venganzas Por Date Date me parece Un personajazo Y espero que No sufra Y que lo que estoy diciendo No pase tal cual Como lo estoy diciendo Porque sencillamente No se que haría Date me cae Demasiado bien Si es que termina Humillado Y derrotado Otra vez No se que es lo que haría Con esta información En lo que respecta A la paliza Porque si Esto fue una paliza Literalmente La desgraciada No le he montado Un round A Ippo Fue humillante En muchos aspectos El tipo venía Con mucha Sobredumbre Por así decirlo Venía muy sobrado No se como Conjugarse Pero Venía sobrado El tipo venía Con cara de que Yo he venido He desarrollado La Este El estilo de Date Soy su copia perfecta Patata Y sencillamente Alguien Este tan Inocente Tan inexperto Como lo es Ippo No va a suponer Ningún problema Y otra vez Patata Viene Ippo Y sencillamente Lo descuadra Lo destroza Lo humilla Llámatelo como quieras Pero esto para mi Es una humillación En toda regla A que me refiero Vayamos Parte por parte Punto por punto Como me gusta decir Que paso Todo esto se da Porque como ya mencioné En la parte pasada Ippo fue Llamado Por Date Para llegar A hacer una especie De entrenamiento En su gimnasio Donde Ese desgraciado También estaba El tipo Idolatra demasiado A Date Demasiado A Date Creo que hasta un punto Que es insano Ha basado Todo su estilo De pelea Toda su Forma de ser En imitar A Date Y ahorita Doy mi opinión De eso Pero a lo que me quiero Referir es sencillamente Al hecho De que Al ver que Date estaba Validando O como decirlo Escogiendo A Ippo En el sentido De que lo reconocía Pues ese No se Siente bien Él es como Un fanático Que quiere Acaparar a Date Que dice que O bueno Es la inversión Que me dio Que dice que Yo soy el único Que puede ser reconocido Con Date Voy a ser su heredero Voy a ser todo Viejo Parecía un fan En Pedernillo Sin ninguna duda Y al ver que El desgraciado O bueno Al ver que Ippo Disculpenme Estaba siendo reconocido Desgraciado Bajo su punto de vista A eso me quería referir Pues sencillamente Él tenía que buscar Un contrincante Para una pelea Y pues Escogió a Ippo ¿Para qué? Porque en su lógica En su extraña Y este Y pues En su perspectiva De la realidad Completamente alterada Ippo era un Ningguismungui Que sencillamente Él iba a poder Vencerlo fácilmente Porque otra vez En su mente En su mente Sonaba fantástico ¿Por qué? Porque el tipo Era como que Ah yo tengo El estilo de Date Esto de Date Lo otro de Date Y pues Se acabó Patata Y todo lo demás Llega Ippo Con estrategia Bueno Con esa estrategia Tan no Pero obviamente Sabemos que Ippo Siempre viene con una estrategia Con unas ideas Y llegamos a un punto Si El desgraciado Domina un rato Pero le da una Pequeña apertura A Ippo Y se acabó Se acabó la pelea Se acabó por completo Porque Ippo Aprovechó esa apertura Le Tumbó Todos los putazos Que sabemos que Los putazos de Ippo Duelen Huevón Duelen Un huevo Y sencillamente El tipo Cayó No duró Ni un ring Ni un round Discúlpeme Y ya Ippo Quinto lugar Ahora bien Creo yo Que esto es un Buen mensaje De la obra Por el simple hecho No porque escalemos Wow Del décimo Al quinto puesto Que si Fue un poco apresurado A mi punto de vista Pero Se hizo bien Porque el desgraciado Fue el mismo Que acabó su tumba Si el quinto puesto Me lo escribes Como un arrogante Que sencillamente Idolatra a Date Y que no quiere Que Date Reconozca a otras personas Es completamente lógico Que el tipo Quiera retar a Ippo Y es completamente Lógico Que Ippo Lo termine derrotando ¿Por qué? Por dos sencillas razones Una un poco más lógica Que la otra Que es más este El mensaje Que creo yo Que el mangaka Quiere mandar ¿A qué me refiero? La parte lógica Es que literalmente Ippo conoce El estilo de Date Acaba de pelear Con un entrenamiento Con él ¿Sabe cómo es el original? Se pudo preparar Y de hecho Se estuvo preparando Para enfrentarse a Date Ya cuál es Debido a que es su objetivo En este momento Entonces Si te estás preparando Para cargarte Al original La copia No va a valer Ni un queso Que sí Que todavía no estás listo Para enfrentarte a Date Vale Pero la copia Sigue siendo una copia Nunca va a llegar Al punto de Date Si te estás entrenando Para vencer Al original La copia No te va a hacer ningún problema ¿Qué fue lo que pasó? No le dio ningún problema Que sí Que le sorprendió Cuando descubrió Que tenía el mismo estilo de Date Vale Te lo compro Yo una vez que lo supo Supo cómo contrarrestar Supo qué hacer Supo hacer absolutamente todo Lo contrarrestó de golpe Sencillamente Así de sencillo Lo contrarrestó de golpe Y a lo otro que me refiero Es el mensaje ¿Cuál es este mensaje? Pues sencillo Que si tú latras a alguien A tal punto Que literalmente haces todo Para convertirte en él No eres tú Cada boxeador Cada persona Tiene un estilo único En este caso Obviamente estamos hablando De boxeo Pero vale para todo Un estilo de dibujo Un estilo de hacer Todos tenemos estilos propios Y imitar a alguien Te va a llevar lejos Tal vez Porque si es que imitas A alguien muy fuerte A alguien muy bueno En la rama Que estás haciendo Pues Te va a ir bien O te va a ir bien En la medida de lo posible Porque estás imitando Algo que sabes Que funciona Pero nunca vas a llegar lejos Nunca vas a hacer más De la persona Que estás imitando Ni te vas a poder acercar A alguien Que aspira a vencerlo De hecho Va a llegar un punto En el que vas a estar Completamente atascado No vas a poder Superar ese punto Ni tampoco vas a poder Sencillamente Acabar O subir más Estás atascado ¿Por qué? Porque el simple hecho De llegar De ser una copia Te van a decir Eres una copia No eres el original Ni cagando Y siempre te van a conocer Como la copia de esto La copia del otro Y llegados a un punto Como todos te van a conocer Como eso Tu estilo Está vendido Y acá hablando Más centrados En lo que pasó En la serie Como dije Si es que el tipo Hubiese sido más conocido Más todo eso Y todos piensen que El tipo Estaba imitando El estilo De Date Sabrían Como contrarrestar Porque no es tan fuerte Como Date Date sabe Como librar Sus propios Puntos débiles Como contrarrestar Estas situaciones Pero este Desgraciado No De hecho Es lo que justo Acabo de decir Que pasó Y después Porque estaba usando El estilo De Date Después del shock Inicial Planeó un plan Y listo Se acabó El desgraciado No duró más Es un bonito Mensaje Diciendo Sea original Haz tu propio estilo Que es lo más importante Y San Se acabó Nada más Y nada menos Una pelea Muy buena Un gran mensaje Bueno Pelea buena Madriza buena Sencillamente fue Una putiza De un único lado Y por Literalmente One shoteando Bueno One shoteando no Dándole la paliza De subir al quinto lugar Pero el mensaje Fue literalmente Hermoso En lo que respecta Miata Voy a ser Sincero No me lo esperé Y me encantó O sea Aquí no No vengo a decir Este Cosas negativas Lo de Miata Sencillamente Me encantó Con todas las letras Pero También hay que decirlo No me lo esperé En ningún momento Me esperé Que Miata Diese este giro O diese este rumbo ¿A qué me refiero? Yo Siempre Consideré Que Miata Era un prodigio Al menos Si me lo había vendido así Yo lo consideré Así En el sentido De que Es así de sencillo Era un prodigio El tipo Se fue de Japón A Tailandia En este caso particular Hacer una gira internacional Hacerse un nombre De manera internacional Hacer otro camino Para llegar Al título mundial Diferente Que está haciendo No más corto No más lento No mejor No peor Simplemente Diferente Pero que Sencillamente Iba a llegar A ese mismo punto Y que ya En el ranking internacional Los dos se iban a encontrar Perfecto Sencillamente Como me había vendido Miata Como eso Como un prodigio Yo pensé Que no lo íbamos a ver En un buen tiempo Es decir Hipo ya iba a llegar A ser campeón del mundo Por poner un ejemplo Y que Sencillamente A Miata Nos íbamos a descubrir Que estaba en tal puesto En el ranking internacional Que sencillamente Le iba a tener fácil Porque otra vez Me lo habían vendido Como eso Como un prodigio Alguien capaz De sencillamente Madrearse a todo el mundo Y este Y que pues Hipo y Mashiba Eran simplemente Excepciones Que él no pudo Hacer nada Contra ellos Pero la realidad Es completamente Diferente En Tailandia Nos muestran Otra cara de la moneda La de ser Visitante Cosa que es muy importante En muchos Deportes Pero que Si sois Completamente Sincero Es la primera vez Que lo veo Tan real Tan cual Tal cual es No sé si ustedes Han ido a ver Algún deporte En mi caso Si es Cuando toca Ir a apoyar Tu equipo De visitante Para empezar Uno Hay veces En las que no te dejan Entrar Ni con la playera De tu Este De tu equipo Porque Este No te lo permiten Y tal vez Es lo mejor Porque puede salir Bien madreado De ese lugar El punto Es que Aquí La situación Da un buen giro En el sentido De que Miyata Literalmente Iba a ganar Por puntos La pelea Estaba Decidida De hecho Desgraciado Se aguantó Hasta el final De los rinks De los rinks De los asaltos Con las justas Pero Miyata Era increíble Superior Pero hey Perdió por puntos ¿Por qué? Porque era visitante Vemos como la gente Le arroja cosas Lo insulta Y eso es demasiado real ¿Por qué? Porque el deporte Sea el deporte que sea Es pasional Tú como aficionado Este Estás ahí Este En tu casa Y te sientes completamente Validado De decir Puta mierda Andate a tu casa Hijo de ¿Por qué? Porque otra vez Así es No sé No voy a decir Si es bueno Es malo Pero aquí Miyata Lo sufre Siempre peleó En un escenario favorable En casa En Japón Aquí Se da cuenta De que la situación No va a ser igual En el ámbito Internacional Él va a tener que vivir De Pues visitante Toda la vida Y es una realidad Que tiene que Tomar Y esto me encantó No solo por el hecho De que No lo había mostrado Que sí Había momentos En los que obviamente Hippo iba de visitante Por así decirlo Como lo estoy mencionando Por poner un ejemplo La pelea contra Sendo En el sentido De que había Una barra gigante Sendo Pero Viejo Es Japón Incluso Estos de gracios Se apoyan Y son Completamente tolerantes Unos con los otros Siempre Que no No hay esa malicia No hay esa Este Situación En la que decimos Hijos de Con lo que acabo de decir Básicamente Que así es el deporte Y así es En muchos lugares Del mundo No solo en Latinoamérica Y como se ve acá En Tailandia Es igual O al menos la serie Lo pinta así Porque en Japón Son respetuosos Y aunque no vayan contigo Lo máximo que te puedan decir Es cállate O no sé Sendo Dale un putazo Nada más Aquí la gente arroja Botellas Platos Y esto hace Media mental En un Miata Que sencillamente No logra avanzar No logra seguir Está peleando Contra gente Sin renombre De poca monta Que sencillamente No puede hacer Nada con su vida Y que él está Completamente O se siente Completamente atascado No sabe que seguir De hecho Su padre le recomienda Bajar de categoría Para que Pues tenga cierta ventaja Hacer Este Como que la trampita Cosa a la que Sendo Sendo que estoy hablando Miata Ni quiere Y para darle Más sal a la herida Se fue Haciendo en la provincia Que se iban a encontrar En el ámbito internacional Que iban a tener Su revancha En tierras extranjeras Etcétera 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 ¿Qué pasa? Pues en los pocos meses Que ha estado Afuera Como digo Él es repollado Por toda Tailandia Está peleando Con la gente De poca monta Y para darle Como digo Más sal en la herida Y por ahorita Está quinto puesto Acaba de ganar Con uno de los mejores Knockouts Y todo el mundo Lo ama Listo Se nota La diferencia Se nota El agotamiento mental Que tiene Miata Y aunque sí En Tailandia Incluso tiene Dos personas Dos personas Increíbles Que lo apoyan Aún así Jugar de visitante Es demasiado Complicado Cuando un Pata invicto Lo Lo llama Jimmy se llama Cuando Jimmy Neutron Lo invita Este a A participar En una pelea Miata Tiene que Ver Cómo Evolucionar Su Forma de pelear Porque esa es otra Que no he comentado Miata No está logrando Knockouts Él ya sabe Que pues Ganar por puntos Va a ser imposible Está de visitante Los jueces Van a apoyar Siempre El bando local Y la gente Es lo que quiere Por lo cual No va a poder Tiene que ganar Por knockout Pero sus puños No son efectivos No tiene Esa potencia Que tiene Hipo No tiene Esa certeza Que puede hacer Ser eficaz Un putazo Pero no bien dado En un momento Bien puesto Puede noquear a una persona El clásico O bueno Siempre he escuchado esto No sé hasta que punto Será verdad De este Romperle la nariz A alguien Y pues Estará completamente Atornido Que no se podrá Ni levantar Básicamente Es eso Y creo que se cumple Al pie de la letra Porque literalmente En esa pantalla Le partió la nariz A su contrincante Y no se puede levantar Pero bueno El punto es que Tiene que hacer esto Pero como hace Cuando su estilo Es de contraataque Puro y duro De aguantar De este De incluso Ir hasta los puntos No necesariamente Un knockout Como tal Y es aquí Donde su estilo Tiene que evolucionar De hecho Se hace bastante Un paralelismo Que me encantó Y es que su padre También llegó A esa conclusión De que Oye Tengo que Evolucionarme En el estilo Porque me estoy quedando Atrás No voy a poder Sencillamente Si sigo así No voy a poder Pero Ambos llegaron A la misma respuesta Hacer un contraataque Definitivo Un contraataque Único Solo uno Pero que valga Un millón Pero Donde fracasó Su padre Miata va a vencer Miata venció Logró Este Hacer El rey De los contraataques Y me encantó Todo el trasfondo Todas las situaciones Que tiene Miata La escena En la que va a vivir Lo va a ser Demasiado fuerte Demasiado tosco Posiblemente Más aguerrido No tanto La persona que conocimos Posiblemente Se vuelva más arisco Por las situaciones Mismas que va a tener Terminar viviendo Como ser extranjero Y estar siempre De visitante Es una situación Que creo que va a calar Bastante en su mente Que ya lo está haciendo Se está sobresforzando Se está Madreando a muerte En su cabeza Y que Eventualmente Como digo Va a llegar A este En ese momento Si Actualmente tiene amigos Y lo ha hecho En Tailandia Pero no va a poder hacerlo O tal vez No puede hacerlo En todos los lugares Eso es lo que me gustó Otra cosa es que Sencillamente Miata cada vez Está haciendo más mierda Este O sea Mierda a su cuerpo A eso me refiero En el sentido De que Por ejemplo En este En esa pelea Se rompió un tímpano Estaba literalmente Las piernas Le flaqueaban No sé hasta qué punto Estas Lesiones Le van a pasar Factura a Miata A Hippo Pues vimos que no Por lo cual Me alegra un poco Por Miata Que pues posiblemente Esto quede más En la anécdota Que otra cosa Pero como lo Recién estoy viendo La serie Esto puede ser Este Perjudicial Para su O que lo jubile Pronto O que haga que Pues necesite Varios meses De recuperación Cosa que Lo atrase Y el tipo Comience En una mentalidad De Carajo Huevón Como es posible Ya saben Mi mejor momento Y comience a tomar Medidas desesperadas Lo cual podría Si Cavar su tumba No sé Son las cosas Que se me vienen En la mente Pero Miata Grande Miata Y salve Miata Venía muy animado Por la escena Por la parte De Miata Y todo Y ahora tengo que Grabar esto Sencillamente El capítulo Cuarenta y dos Es Un dolor En el corazón Que sencillamente No sé Ni qué carajos Pensar El guion De esta Parte del video Lo he escrito En la madrugada Literalmente Terminando el streaming Sigo dándole Vueltas Es una situación Tan real Tan todo Pero al mismo tiempo Es la primera vez Que lo veo En un Spocon No sé Si esto es Bueno o malo Eleva por completo La serie Si lo hace Uno de los mejores Si ya no es El mejor Spocon Que he visto En mi vida Pero al mismo tiempo Es triste Y como digo Real La situación Es que Siempre O al menos Yo he visto En los Spocons Y eso sí No me importa Comparar No me importa Que me linchen Si me van a linchar Por lo que voy a decir Aquí Perfecto Pero he visto En otros Spocons Lo he dicho En varios videos No voy a repetir Aquí los 10 Spocons Que he visto en mi vida No tengo tiempo Pero siempre Es una forma Idealizada En el sentido De que Ok O estás en el colegio Por lo cual Pues la vida En el colegio Te permite Hacer esto Y pues No importa Nada más O es sencillamente Te vas al mundial De fútbol Tienes contratos Millonarios Y pues Vas a poder jugar Y etc Etc Nunca hay esa situación En la que pues Un deportista Está empezando De cero En el ámbito Profesional Y Vivir Es difícil Ganarse la vida Es difícil Hipo Tiene una situación En la que pues Su madre Lo está Lo está ayudando Es cierto que Él ayuda en el negocio De familiar Pero que Eventualmente Este Para poder dar Este O hacer sus Sus peleas Para poder asistir A estos Eventos A veces Su madre Tiene que Estelar con todo Hacer el trabajo De dos Y esto Le pasó factura Mira Yo lo he dicho Al principio De la serie Del principio De la serie Del principio Del vídeo Hay tres cosas Que si me pones Me destruyes Y este capítulo Metió dos Dos de golpe La primera Familia El hecho De que Hipo Vea que sus Acciones Tienen consecuencias Que es Sencillamente Su madre No puede Con la vida No puede Con la situación De ir adelante De hacer Todo ese desmadre De que Sencillamente No puede Más Y que su cuerpo Dijo Hasta aquí Ya Suficiente Dolió Dolió ver Esta situación Hizo que Pues obviamente Hipo Por el tiempo Que su madre Esté en el hospital Tenga que Hacerse el Cárselo Del negocio Familiar Pero que Al mismo tiempo Se dio cuenta Que es muy difícil Y de hecho Se dio cuenta De que Aunque su mamá Regrese Y él Este Pues esté bien Y regrese Al boxeo Viejo Eso no soluciona Nada Carajo Literalmente Estás volviendo Al mismo Tu madre Va a volver A caer Y podría ser Peor La próxima vez Esos son pensamientos Que a mí Se me pasa Que a Hipo Se le pasa Que sencillamente Le dices Carajo Ya Ya estuvo Sencillamente Hasta aquí Y párate De contar Es así de sencillo Llegados a ese punto Sencillamente La familia es primero Tu madre Que siempre ha estado ahí En el caso de Hipo Es primero Y eso es Lo que Hipo hace Que me parece Increíble Y perfecto Hipo ama el boxeo Si Es complicado Escoger También Pero Sencillamente Escoge La situación Correcta Dice Amo el boxeo Pero también Amo Este A mi madre Y quiero que sé bien Que si Tengo que renunciar Pues vale Aún así Puedo ir al gimnasio Una vez Al poco tiempo Ya no Ya no podré ser profesional Cierto Pero Sencillamente Podré Este Divertirme Este Practicar un poco Y Eso es lo más importante Hacer esto como hobby Pero que mi madre esté bien Y que Todo esté muy bien Que la vida Es lo más importante No le puedo recriminar Nada a Hipo Al tener A tomar esa decisión Considerando lo poco Que gana Actualmente como boxeador Que ser boxeador No es una carrera fácil No puedes vivir De esto Cuando Recién estás iniciando Como lo hace Hipo De hecho De hecho Sus propios amigos Creo que tienen Un trabajo De medio tiempo Creo que A Kimura Y Aoki Si los he visto Con este Trabajo De medio tiempo A Takamura No Pero creo que Pues Él es el campeón Por lo cual Este Creo que Él sí gana bien Pero aún así Como digo No le puedo recriminar Nada Y yo Yo sabía que la serie No iba a acabar aquí Que sencillamente No iba a hacer Nada más Este Que iba a haber Una solución Por un momento Sentí miedo De que la solución Fuese este Cualquier cosa Pero no Me das En mi segundo Punto más débil Amigos El pana Que sencillamente Le hacía bullying Que Pues Dijo Amigo Yo te ayudo Cuando se enteró De la situación Fue corriendo A donde está Hippo Le dijo Que él se hacía Acá Luego Que él lo podía Ayudar Que sencillamente Mientras su madre Estaba en el hospital Él podía Este Enseñarle el negocio Y que ya Este Cuando su madre Esté aquí Pues obviamente Él iba a estar Este De apoyo Iba a reemplazar A Hippo Y su madre No iba a tener Que cargar con todo Este Él Sencillamente Lo hace Este Pueden una excusa Un poco rara Creo yo Ahorita digo Lo que opino de eso Y es que dice Pues yo quiero ser dibujante Yo quiero ser un manga Y quiero ser un manga De tu vida Por lo cual Necesito que sigas Foxeando Necesito que me sigas Dando historias Para llegar A ese Gran final Que quiero ver Quiero verte triunfar Y es hermoso Y es hermoso Al final Digo que pienso De esto Pero No es fácil No es como que Llega el amigo Y sencillamente Listo Se solucionan Los problemas No Esto es demasiado Real Que me duele En el sentido De que Vemos Que no le No le hace fácil Al amigo En un principio No puede cargar Las cosas Levantarse Sembrano Es un asco Marearse en los botes Este A los primeros Es fácilmente Plausible Créanme que yo lo sé Que yo estoy en un bote Ni siquiera un barco En un bote Carajo Y yo me he mareado No sé La primera vez Que subí a uno No me quiero ni imaginar Lo que sufrió él La situación Lo lleva Y sencillamente Nadie Lo Lo condenaría Por renunciar Ni yo O sea Nadie Pero el tipo Lo considera Ve ahí Por practicar solito Su ataque De las sombras Y no puede más Y dice Pues hay que seguir Que Él se quería rendir Estaba llorando Como Se está diciendo Yo El que solo Este Hacer Dibujante Que clase de chiste era No Y luego Ve ahí Y ve Que su amigo Está en una situación Difícil A alguien Que sencillamente No le pudo Perder disculpas Que esa es otra cosa Él Fue su bullying Si Se arrepiente Con todo el corazón Que tiene También Pero Sencillamente No puede pedirle Disculpas No tuvo No sé Si se llama Los huevos Porque sencillamente Es el personaje Con más huevos Que he visto En toda la serie Y eso es decir Mucho Pero No tuvo Ese valor O esas ganas O no sé Qué carajos De decirle De pedirle disculpas Y esa es su forma De pedirle disculpas Su forma Dijo A la mierda Voy a enforzarme Tengo que hacerlo Se levantó Se limpió Y dijo Hay que hacerlo Y ya está Se fue para adelante Hizo todas las cosas Y ahora Y puedo poder regresar A los entrenamientos Personajazo Como digo Es el personaje Con más huevos Que he visto Y eso ya es decir Mucho Me encantó Todo tan real Tan sincero Que sencillamente Me rompió Por completo Me metiste Estas cosas Que me hacen llorar En un segundo Esta es la tercera Que grabo Porque en las otras Dos primeras Ya estaba llorando En ese punto De la grabación Pero Joder Es sencillamente Increíble Si quieres saber Qué es la tercera Cosa que me hace llorar De una son Mascotas Y finalmente Para terminar Esta parte Qué me parece O qué me parece Que él quiere Se manejar En Gaka Pues sencillamente Y lo dije En el directo Creo que es Su autoinserción Del autor De que él Es el amigo Y que sencillamente Él en un futuro O al menos Cuando termina la serie Se va a decir Ok Y esta es la historia De Hajime No sé Es algo estúpido Pero Me Me Fue lo que pensé Y sencillamente Me encantó Todo lo que tuvo que ver Con este episodio Uno de estos capítulos Que sencillamente Es único Es perfecto Y Me parte En mil pedazos Finalmente Pues Intentamos animarnos Un poco Que lo último Que dije Fue un poco triste El torneo De primera clase Es lo que se viene Y sencillamente No tengo mucho Que decir Más que Pues Todo para Es indicar Que Como ya dije Hippo va A ganar Este torneo Va a retar Contra No va a ser fácil Hay un ruso Ahí Que lo he visto En los openings Que sencillamente Creo que se la va a poner Bastante difícil A Hippo Y que Puede liársela Otra pelea A la cual le estoy Bastante ganas Es que Kimura Dice que Este Mashiba Ahorita es en su En su categoría En su peso Entonces Mashiba Va a volver a aparecer Ya lo veo Y quiero ver Ese Mashiba Contra Kimura Espero que lo muestren Íntegro Perfecto Y que pues Aquí Kimura me cae Bastante bien Como lo he dicho En videos pasados Pero Al Kimura Tal vez Porque solo he visto Al Kimura Meme Este No lo veo Ganándole a Mashiba No veo Que Mashiba Pueda ganarle A Kimura Este Todas las situaciones Entonces creo yo Que pues Mashiba Va a ganar Y ojo Pestaña y ceja Que Mashiba No se convierte En el campeón Del peso Que es mucho juego Que se hace Con Keipo Y este Yamada Que es otro personaje Del que no he hablado Pero ahorita Le digo Lo que pienso Sean Y se convierten En En campeones Antes que los dos Que se dijo con Chise Pero Como está la situación Pues Podría ser De Aoki No se que pensar El tipo Me parecía Un meme andante Pero Me enteré En esos capítulos Que está en el quinto puesto Igual que Ipo No creo Que gane De hecho Sería muy memeable Y por lo cual Creo que va a terminar pasando Que el desgraciado Pierda la categoría O bueno Pierda el quinto puesto En este torneo Que tanto le costó Obtener Pues que Patata Que lo pierda Por completo Eso es por un lado Por el otro Pues Que este Como digo Kimura Y Ipo Ya hablando De lo que es Este Llamada Este O vomitichi Como lo llaman Este Yo lo llamo Llamada El tipo Este Apareció En esos capítulos Es como el Kohai de Ipo Le ha enseñado Todo Y pues Es bastante agradable Es alguien que no Tenía confianza Pero acaba De sacar su licencia No lo mostraron Cosa que No sé si Me van a impresionar Después Pero yo quería Verlo Porque en su Pelea de práctica Literalmente Había dos Tres Que lo estaban Insultando Ipo Se voltea Para Este Para confrontarlos Esos Ipo Se paran Y este Ipo Fue como que Ay no No quiero Problemas Pero justo Cuando estaba Se traído Ahí Este Llamada Le da un Putazo A su Contricante Y lo Noquea De una Quería Ver ese Putazo Quería Verlo Y Sencillamente No me Extrañaría Para nada De que Tal vez No gane El torneo Este De novatos Tal vez Si el del este El torneo Del este O al menos Va a llegar Muy lejos En ese torneo Quiero verlo Sencillamente Quiero verlo Y ojo Con que Como digo El meme O el chiste De Kimura Yoki Este Pensando De que Los jóvenes Lo van a Lo van a Atrasar No termina Siguiendo una realidad Y que los jóvenes En verdad Los atrasen Sería Muy curioso Con este De Takamura Pues no nos han dicho Mucho que va a pasar Para seguir esperando Una siguiente pelea Sigue Esperando Este Ya sea Un renombre Antes de dar el salto A A ranking Internacional Pero por el momento No ha tenido Mucho foco Este Muy importante Así que digas Wow Peleas increíbles O que se le viene Una pelea increíble No No ha tenido Y espero que Me la muestren Una pelea buena suya Pronto Una buena pelea No No un desgraciado Que no le dure nada Que no Que no duró nada Sinceramente Todos sus Contraganes No duran nada Entonces Ya quiero verlo Y hasta aquí el video Sencillamente Me ha encantado Cada cosa mejor que la anterior Todo perfecto Todo bien Sigo encantado Con esta obra Y seguimos Para adelante Que actualmente Le tengo hype Al Hippo vs El ruso Que acabo de mencionar Que no sé mucho de él Simplemente que es ruso Y el tipo también quiere vencer a Date Y Este El Kimuro Mientras Versus Mashiba Y ya está Quiero ver esas dos peleas Por el momento Es lo que soy más Más hype No sé si Literalmente En la próxima tanda Llegué hasta Date No lo creo Pero creo que sí Voy a llegar a ver Esas dos peleas Por lo cual Estoy ansioso de verlo Así que nada Si quieres venir a verlo conmigo Como digo Veo Jaii y Menoypo Junto con HeartPies Lunes, Mércoles y Verdes Hacienda de la Noche Ahora Peruana El link del morado Está abajo en la descripción Y como ya dije Me encantaría llegar A los mil suscriptores Antes del fin de año Estamos Deberíamos estar ya en 900 Cuando subo este video Y nada Muchísimas gracias Por todo Like, comentar, seguridad Todo lo que quieran Y ahora sí Ya no les quito más tiempo Nos vemos el día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima